En este momento hay una intensa cacería humana en Canadá para dar con dos sujetos que apuñalaron a cerca de 25 personas matando a 10 de ellas. Esto pasó en una comunidad indígena. El ataque se considera uno de los peores en la historia de ese país y las autoridades obviamente están en alerta tratando de encontrar a estos sospechosos. Aquí tenemos los últimos detalles. Un domingo manchado de sangre tras el brutal apuñalamiento en dos comunidades remotas del centro de Canadá con gran población indígena. Las autoridades han desatado una fuerte persecución para dar con Damien Sanderson y Miles Sanderson de 30 y 31 años sospechosos de los ataques con cuchillo a 25 personas, 10 de las cuales fallecieron. Han pasado más de 24 horas y las autoridades aún están tras la pista de los sospechosos. No se sabe si son familiares, pero fueron descritos como armados y peligrosos. La última vez que se les vio fue a tres horas y media del lugar del ataque. La policía aún desconoce el motivo que tendrían estos hombres para llevar a cabo esta atrocidad. Sin embargo, según el jefe de la Federación de Naciones Indígenas Soberanas, por medio de un comunicado, aludió el crimen con las drogas. Dijo que esta es la destrucción que enfrentan cuando las drogas ilegales dañinas invaden sus comunidades y exigen crear comunidades más seguras y más sanas para su gente. Mientras que el país entero está en alerta y consternado por lo sucedido. Los ataques ocurrieron en una comunidad indígena en Saskatchewan y sus alrededores, donde declararon estado de emergencia en respuesta a numerosos asesinatos y agresiones contra miembros de su comunidad, según un comunicado. Al menos otro ataque sucedió en una comunidad vecina de Walden. Algunas de las víctimas han sido targetadas por el sospecho. De acuerdo con la policía, algunas de las víctimas fueron elegidas directamente como el objetivo, mientras que otras habrían sido apuñaladas al azar. Hasta el momento, las autoridades han marcado 13 escenarios distintos donde se produjeron los ataques y no descartan que haya más víctimas heridas y que se hayan trasladado al hospital por sus propios medios. El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, por medio de un tuit, dijo que los ataques en Saskatchewan fueron horribles y desgarradores. Mis pensamientos están con aquellos que perdieron a un ser querido y los que están heridos. Y mire, obviamente las autoridades han advertido a los vecinos, incluso en tres regiones diferentes, que no le abran la puerta a ningún desconocido y que si tienen alguna información o ven a los sospechosos, pues llamen de inmediato a la policía. Óyeme, no se sabe todavía el motivo, según tu reportaje, pero yo me pregunto si ellos tenían antecedentes penales, estos individuos. ¿Se sabe esa información? Todavía las autoridades no han dado a conocer esto. Obviamente la prioridad en el momento es capturarlos, agarrarlos, porque cabe mencionar que incluso ya tienen cargos de asesinato ambos y obviamente hay una orden de captura en su contra. Y de hecho ya informaron a las autoridades del borde de Estados Unidos de la frontera para que cualquier cosa estén también atentos porque temen que hayan deslizado, que hayan trasladado hacia el sur e intenten cruzar hacia los Estados Unidos. Y usted si nos ve, son peligrosos, son individuos peligrosos y si los ve, pues tiene que darle parte a la policía. Gracias.